Los habitantes de la urbanización 2000 y Nogales dicen no aguantar más, por eso salieron a protestar a su vía principal con el fin de dar a conocer que por más de 24 años sufren por la falta del servicio de alcantarillado. La problemática es que tenemos 24 años de estar asentados en este sector y hasta hace un año nos legalizaron como barrio, pero Aguas de Arrancermeja nunca se ha acercado a hacer el alcantarillado, el alcantarillado artesanal, lo hicimos nosotros mismos pero ya colapsó. Cada vez que llueve se nos inundan las casas, no porque esta vez que ha llovido se inundó, siempre pasa, siempre se inunda y Aguas de Arrancermeja le enviamos cartas, nos regresan, le enviamos cartas, nos regresan y no nos dan ninguna solución al problema. La representante legal del barrio Nogales señala que aunque ellos sí cuentan con el servicio de alcantarillado, apoyan la protesta porque como ellos sufren el mal estado de la vida principal de estas comunidades, temen que se presenten accidentes graves, de igual forma aseguran que las aguas negras de otros barrios afectan a este sector. Esta vía está bastante deteriorada debido a que ellos metieron una red principal de alcantarillado y eso causó hundimiento y viene presentando bastante peligro en nuestro sector y a las personas que trafican todos los días por aquí ha pasado mucho accidente y de verdad que estamos expuestos a cualquier situación bien grave en este sector. Hace aproximadamente seis años ellos le hicieron una mejoría al tema de la recolección de las aguas lluvias, entonces ellos desembocaron las aguas lluvias de cincuentenario a la vía principal de la urbanización 2000. Una evolución de agua demasiado grande y no tiene cobertura para entrar por ese tubo, entonces están en peligro los niños, ellos como habitantes de ese sector son los que están corriendo el peligro en este momento. Ahorita en este aguacero grande ellos se inundaron, que nunca habían tenido una inundación como tal, porque realmente nunca habían sido inundados, sino por esta evolución de agua que los viene haciendo daño, también les viene socavando sus vías que ellos han hecho artesanalmente, todo se los ha deteriorado, les tapa las cajas de las aguas negras. Los habitantes de estos sectores piden una solución por parte de las entidades correspondientes. Sí, el llamado es a aguas de Arrancarmeja, al gerente, a infraestructura, a todos los entes que sean pertinentes en este caso, que nos acompañen y que nos den solución al barrio como comunidad. Yo como líder tengo que ver por la comunidad y que la comunidad no sea más afectada por este daño de agua. Ellos esperan que puedan ser escuchados y atendidos para dar solución a esta problemática. ¡Gracias!